Esto es Estrenos 21 Todo lo que necesitas saber sobre la cartelera nacional esta semana Travesuras del amor es la comedia ligera de la semana Donde podrás ver desfilar a varios actores conocidos como Jennifer Aniston, Owen Wilson y Wilford La película narra la historia de una ex prostituta, ahora actriz de teatro Que termina trabajando con un director que antes, eh, contrataba sus servicios Este, por supuesto, está casado Una película para descubrir que la infidelidad está en todos lados Seamos sinceros, es difícil hacer algo nuevo en el género de terror Por eso eliminar Amigo, el otro estreno de la semana Es una buena razón para que te vayas a buscar un susto en la sala de cine Totalmente grabada usando webcams, smartphones y otros aparatos de tu vida diaria Narra una trama sencilla Una chica es avergonzada de lo de que se filtra un video suyo en internet Se suicida y luego un misterioso personaje aparece para pedir venganza La tensión está asegurada Planta madre del peruano Gianfranco Cuatrini es quizás la película más interesante que estrenará en nuestras salas Con las actuaciones de los también peruanos Lucho Cáceres, Magdiel Lugas y Manolo Rojas La película narra como una estrella al rock argentino llega a Iquitos para encontrar al curandero Que su hermano planeó visitar 40 años atrás antes de morir Ayahuasca, sexo y rock en plena selva Y esos son todos los estrenos de esta semana Igual recuerda siempre chequear la cartelera antes de salir de tu casa Nos vemos el próximo jueves